¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo hago un día? ¿A vos como titular del Parlasur te ofendió el discurso de Cristina? Que parece que ofendió a varios, o por lo menos así se han manifestado. No, a mí me parece que hay una ofensa de alguna gente de la derecha, y hay una interpretación muy pequeña y chiquita en relación a si ella quiso criticar a Alberto o no. A mí me dio la impresión en ese momento, luego lo leí detenidamente, que fue un discurso que intenta marcar profundamente los problemas que tenemos, e insinúa algunos cambios que hay que producir que son estructurales en el sistema democrático. Me pareció un discurso de altura, efectivamente a los europeos y a una parte de la derecha argentina no les gustó. Se acostumbra que esos encuentros parlamentarios son bastante formales, bastante se habla de la paz, se habla de combatir la pobreza, de esa generalidad, que no las cumple nadie. Me parece que se inició como su estilo. Bueno, pero viste que hay uno de los oradores, uno de los oradores dijo que se sentía como un soporte de los Rolling Stone, y a veces yo me pregunto, si vos tenés a Maradona, y lo digo también para algunos compañeros del gobierno, si tenés a Maradona, aunque se equivoque, ¿no lo consultás, Oscar? ¿O por lo menos no escuchás lo que dice? Sí, sí, bueno, por eso digo, ¿no? Pero yo creo que dijo algo, te insisto, ¿no? Con esto de las cosas más profundas, porque el mismo Javi López, que fue el que dijo que era tenorero de los Beatles, también tiene una posición política, fue muy simpático ese comentario, ahora después lo cantó durante todo el Eurolat, fue muy diferente a lo que planteó Cristina, ¿no? Entonces no es que lo hace desde una condición de inferioridad según él. Cristina tiene un gesto simpático para congraciarse con un público que venía a escuchar a Cristina, pero después tuvimos pelea, de hecho no pudimos sacar un documento común con el tema de la guerra de Rusia-Ucrania. Hay posiciones políticas, ¿no? Y al interior también, te digo, Vicente, me parece que reducir el discurso de Cristina a un mensaje interno, o seguir consultarla o no, a mí me parece que estamos desperdiciando, pero, bueno, un planteo que ella hace en relación a varios temas, ¿no? Donde está el color verdadero... Según el tema que dijo Cristina, era bien interesante, lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero sin duda a una política como Cristina no se le escapa que todo lo que ella diga después va a ser interpretable, y en ese sentido creo que le cabe la crítica. Ella sabía, debería saber al menos, creo yo, que esas palabras iban a tener eco en el gobierno. Sí, yo no puedo saber qué es lo que piensa Cristina. No, yo te insisto, yo me quedo, me quedo... No, no, es lo que piensa Cristina, no, lo que uno deduce de la situación. Sí, yo me quedo con lo profundo, ¿no? Después si esa quise mandar un mensaje o no, no sé. Yo me quedo con la idea de que ella habla de la desconfianza de la democracia en Occidente, con lo cual está planteando de que pueden venir gobiernos no democráticos. Me quedo con la idea de que hay que modificar la ingeniería institucional, que está desde la Revolución Francesa. Eso es una conmoción, porque eso ni siquiera modificar, es más que modificar la Constitución. Me parece que hace unas advertencias sobre dónde está el poder real, digamos que hay que tenerlo muy en cuenta. A mí me pareció un discurso muy profundo, y es correcto porque, bueno, ahí había más de 50 parlamentarios europeos, más de 50 parlamentarios éramos los latinoamericanos, y creo que, bueno, que hay que seguirlo viendo eso, ¿no? Porque ahí dejó abiertas algunas puertas que nosotros tenemos que, digamos, pasar esas puertas y tratar de caer detrás, ¿no? Porque yo creo que estamos todos disconformes con lo que pasa en Occidente, estamos todos disconformes con lo que pasa en nuestros países. Pero no, no, las cosas menores, las discusiones. Estamos disconformes porque el pueblo no está encontrando respuestas, en Europa, en América Latina, en América del Norte, de lo que hacen sus dirigentes, y eso le está acarreando un desprestigio a la política que puede ser muy, muy peligroso. Fíjate lo que le cuesta, Oscar, fíjate lo que le cuesta a estos gobiernos progresistas que están empezando a, digamos, de alguna manera están empezando a cobrar relevancia en América Latina. Chile le está costando mucho. Ya los primeros pasos de Boric han sido de mucha tensión. De mucha tensión, claro. Y yo, Perú, es un territorio en disputa este. Bueno, vos recordarás, porque hablamos casi todas las semanas, yo siempre dije que era un territorio en disputa, incluso cuando ganamos dos o tres elecciones seguidas, y había compañeros que tenían la tentación de que ya venía ahora una época irreversible. Está en disputa. Este es un momento de victorias cortas y de rotas cortas. Vos ganás y no la tenés nada asegurada, preguntále a Castillo y a nosotros, y perdés, está en un golpe de Estado como en Bolivia, y al año volvés. Así está el dinámico, ¿no? Todo más vertiginoso. Oscar, breve, si podés. ¿Crees que hay alguna diferencia entre que el Parlamento Europeo está convalidado por una comunidad europea, en cambio el Parlamento Europeo, todavía le falta o está en déficit en ese sentido, porque las instituciones como la CELAC, etc., de Mercosur, no funcionan plenamente? Bueno, el proceso de integración europeo es más antiguo, tiene más de 50 años, y naturalmente eso va produciendo una afirmación, digamos, incluso ellos pueden tomar medidas legislativas. La Unión Europea ya es una unión que tiene un gobierno que está en Bruselas, y algunas de las leyes que resuelve el Parlamento Europeo son vinculantes a todos los países. Así que sí, sí, que efectivamente, en este tiempo de consolidación de la institución, ellos tienen más recorrido que nosotros, claro. Y Oscar, vos mencionabas antes, por ahí volviendo al discurso de Cristina, esto que no pudieron sacar un documento en conjunto con el Parlamento, con los europeos, con la Eurolat, no se pudo sacar un documento en conjunto con lo que respecta a Ucrania y la invasión rusa. Y me pareció interesante lo que dijo Cristina, porque se habla mucho por ahí de lo que se interpretó de la chicana Alberto, y no se habló de la banca que se hizo al voto del gobierno argentino con respecto a la invasión rusa, porque ahí habló a las claras, dijo que se violaron los derechos siempre que hay cinco potencias, salvo China, que viven violando, que son parte del Consejo de Seguridad. Nombró a Rusia, dijo todos, 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 tres veces, y después recordó su voto con respecto a Crimea en el 2014, que era Ucrania y Rusia casualmente, que fue el voto argentino a favor de Ucrania. Bueno, pero por eso yo digo que a veces... Hay una mala costumbre últimamente que la gente escucha a las personas para que le den la razón a uno. Entonces, escuchamos lo que tiene, lo que nos gusta escuchar, y interpretamos, y sobre todo resaltamos la parte que coincide conmigo, en vez de tratar de entenderla. Ese es al comienzo, el origen, ese dijo que estaba en contra de la intervención rusa en Ucrania, y habló de la integridad territorial, y habló del voto, digamos, rechazando la incorporación de Crimea, así que en eso, como bien vos decís, también quiere desapar. Entonces, exagero un comentario que esa se supone que es alguna crítica a Alberto, y no se tiene en cuenta que esa lo que está diciendo es que ella cree que hay que repudiar la intervención militar rusa en Ucrania. Claro, hay gente que, como no le gusta eso, no lo dice, y como le gusta el crítico en Alberto, lo dice. Pero me parece que tenemos que ser un poco más serios, sobre todo con este, yo te insisto, vuelvo a esto, el discurso, que es una pieza que hay que, digamos, desmenuzarla mucho, y que nos deja muchos interrogantes, algunos interrogantes preocupantes. ¿El voto en el Consejo de Derechos Humanos de la UNU que hay que analizarse eso? No, pero hay que pensarlo integralmente. Hay que pensarlo integralmente. Hay que pensarlo integralmente en toda la política que tiene la cancillería, sobre todo lo que hace con Rusia, ¿no? A mí me parece que un voto, digamos, en un sentido u otro no determina. Me parece que sí hay que ver a dónde se pone la Argentina, creo que lo está haciendo correctamente. en esta cosa que todavía va a tener mucho para cortar, ¿no? Porque, yo te lo digo, el Consejo de Seguridad, ahora viene el voto del Consejo de Seguridad. Y en el C20, y la propuesta separada del C20 que entiendo que Argentina no está. Y digo, y a ver, a mí me parece, y lo digo entre gente, digamos, que sabe mucho político como ustedes y los oyentes que conocen bastante, acá hay una idealización de Rusia que a mí me parece muy preocupante, ¿no? Digamos, Rusia tiene una situación de autoritarismo muy fuerte, Rusia tiene una concepción expansiva desde el Zar hasta la Unión Soviética, Rusia, ¿no? Como es que de la Unión Soviética y lo tiene ahora. Las condiciones sociales en la de Rusia no son las ideales, la burguesía rusa, amigos, se hizo en 30 años saqueando el Estado, ¿no? Saqueando el Estado. Yo no lo escucho, compañero, que parece que es la continuidad de Lenin y Putin. Y la burguesía rusa, esos multimillonarios que andan por el mundo gastándose millones y millones de dólares comprando equipos de fútbol y todo, se hizo saqueando el Estado Soviético. Yo te digo, ¿los enemigos tienen el voto? No, 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 nada más compleja. Hay una simplificación de muchos compañeros que justifiquen los rusos, muchachos, hablemos claro. Y para mí la burguesía rusa es la más distorsionada del capitalismo. Te lo quiero decir, porque eso se hizo saqueando el Estado. ¿Cómo puede ser que hoy gente como Gramont, que tiene 5.000 millones de dólares, hace 30 años tiene un peso? ¿Cómo se constituye ese capitalismo? Digo, entonces, y exagero para marcarte el otro, ¿no? Entonces, acentuamos lo que nos parece que tiene que ser de una manera y hay una idealización. Yo entiendo que el OTAN no tiene que extenderse a celeste, lo hablamos con ustedes. Entiendo que los Estados Unidos ponen bases militares por todos lados. Ahora, y entiendo que nosotros tenemos que llamar a una mesa de diálogo donde esté presente absolutamente todo. Pero, tampoco vamos a pensar que tú tienes ochilín. Y a ver, y digo, y pregunto, para abrarte, y voy a contestar. ¿Vos considerás que está garantizado todos los derechos humanos en Rusia? ¿En serio, digamos? No, creo que Estados Unidos esté en condiciones morales de pedir ninguna asesoría. No, 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 son los derechos humanos. No, no, no lo tengo claro. no lo tenés claro. Muy bien. Yo creo que no lo tenemos claro, por eso hay que ser muy cuidadosos. La impresión que da, por lo menos lo que yo escucho de los opositores rusos, que sí es el Partido Comunista ruso, que tiene el 30% de la votación, que el gobierno Putin es autoritario cuando menos, cuando menos, ¿no? y uno dirá, bueno, pero es el arma rusa y así son, y una intervención militar a un país, ¿no? Digamos, no tiene justificación, ¿no? Puede tener atenuantes a la justificación y esto va a alargarse y todavía veremos lo que pasa en Ucrania. Y eso también hay que abrir la cabeza, compañero. Está mal que dase lo que es Estados Unidos, es bárbaro. Ahora, yo lo dije con cadáfilos, enemigo de mi enemigo, no yo a mis amigos. Bueno, entonces a mí me parece que si vamos a, y digo, y ayer, el Papa dio un dato interesante, el Papa dio un dato interesante, el Papa ayer en su misa de Pascuas dijo, se tiene, tiene que haber paz en Ucrania, en Irak y en Libia, mencionó los tres territorios, ¿no? Por eso, pero estamos de acuerdo, pero también, pero a ver, también Rusia dice que nosotros estamos en contra de la invasión de Irak, me parece que no hace falta argumentar entre nosotros, de la barbaridad que hicieron con Libia, estamos de acuerdo, ahora, al revés, vos me decís, no justifica lo que hace Estados Unidos, ahora yo te pregunto, lo que hace Estados Unidos, justifica lo que hace Rusia, ¿yo cómo estar de acuerdo que se bombarde en hospitales? pregunto, ¿no? es una, y en eso, de vuelta, se escucha poco a Cristina, lo que no nos conviene que escuche, Cristina habla de integridad territorial, puede entender lo que significa integridad territorial, que no hay que invadir otro país, eso quiere decir, si vos no podés aspirar a quitarle Donbass a un país, porque si vos querés de acuerdo de integridad territorial, ahora, los rusos tienen su explicación, tienen seguridad en la frontera, no quieren que se arrime la OTAN, pero ese es el tema de los rusos, nosotros como argentinos tenemos toda nuestra posición, una posición más, bueno, está claro lo que nosotros pensamos, incluso este gobierno, de lo de la OTAN y demás, ahora, también tenemos que ser equilibrados en algunas cuestiones, porque, este, en fin, yo creo que hay que ser una cosa más completa, y lo pongo así porque, digamos, como volvés, digamos, como insistí con este tema de que lo delimido del acto, digo, todos tenemos que ver nosotros, y si queremos ser objetivos, tenemos que ser efectivos todos, y si queremos escuchar a Cristina, escúchame la completa. Muchas gracias, gracias como cada lunes, igualísimo, que nos permitamos también estos minutos de debate. Bueno, espectacular, nos vemos. Nos vemos.